¡Bienvenidos a otro episodio de Puro Pa' Delante! Y espero que hayan tenido un 14 de febrero súper lindo y qué mejor que celebrarlo Con una pareja que la verdad ha demostrado que pueden ser exitosos cada quien en su ámbito Joven esta pareja, con muchísimos logros que vienen a compartirlos en esta ocasión Claro, pues yo me la pasé, además todavía traigo aquí corazones así Yo creo que se revelan los ojos, nos la pasamos muy chido y pues muy contentos, ¿no? Les vamos a presentar a unos grandes amigos, a un gran compa que lo conozco ya 15, 14 años, ¿no? Sí, señoras y señores con ustedes, ¡La Fernanda Sigenia! Bienvenido, bienvenido Nosotros también nos la pasamos muy bien, nos dimos muchos besos, tuve un gran concierto en Phoenix, Arizona Entonces, ¿qué te puedo decir? Feliz de la vida Y gracias por la invitación No hombre, hasta que se hizo Los queríamos tener desde hace mucho tiempo, yo sé que están súper ocupados cada uno en sus proyectos Pero pues ya los tenemos acá Sí, muy contentos, acabo de terminar la octava temporada de La Rimanía y bueno, súper bendecidos, ¿no? Porque jamás nos imaginamos nosotros llegar a estas instancias Al principio cuando yo me acuerdo en unos premios Billboard que se realizaron aquí en Los Ángeles Empezaba yo con el programa piloto, ¿no? Y me encuentro a Jenny y le digo, Jenny, ¿qué traes, cabrón? Me dice, no, le digo que mi telemundo quiere que haga una serie de un reality Échale chingazo y se emocionó mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos una bonita amistad y ella decía que yo tenía como esa Pues ese ángel, ella siempre me decía muchas cosas bonitas Entonces le dio mucho gusto y yo creo que fui bendecido por esos momentos que me tocó vivir con ella Porque tuve el honor también de cantar en su último cumpleaños Entonces inició esta aventura, ¿no? de La Rimanía Pensé que lo iban a ver nomás lo de Pueblo Unido, lo de mi rancho ya en Estación Obispo, pero no Terminó siendo un reality donde sale en todo Centroamérica En México se acaba aquí en Estados Unidos, después lo pasa a Telemundo Internacional por México Entonces, muy bendecidos Yo creo que nomás la pensó poquito porque ella iba a tener que decir que tenía novia Fíjate que en ese tiempo yo no, mi vida era muy privada, ¿no? De verdad, sí lo dice Kenya Obviamente nadie sabía en realidad cuántos hijos tenía Cuál era mi estatus matrimonial Y ahí me chingué Ya gente, me acuerdo, desde la primera temporada Yo sentí un cambio un poco diferente en mi vida, ¿no? Ya no podía hacer las cosas que hacía antes Ya era otra cosa Igual yo tenía mi perfil privado Las niñas no las enseñaba Ya tenía a Daleiza, mi hija grande Y subía fotos de ella, pero siempre de espalda De perfil, nunca enseñaba la cara de la niña ¿Y ponías fotos con Larry en ese entonces? ¿Subía contigo? Muy poca No, y aparte yo venía Yo tuve un intento de secuestro porque yo viví como ocho años en Phoenix Y Phoenix en ese tiempo era la ciudad más peligrosa en secuestro Entonces era muy normal que te secuestran A mí me secuestraron un hermano Y a mí al potro Mi primo el potro que canta también Estaba en una peluquería y nos siguieron y nos quisieron secuestrar Entonces yo siempre andaba con la pistola Y siempre andaba De hecho hay videos de supuestamente yo a María Armada Me rodaba y tiraba balazo ¿Por qué? Porque obviamente que fue por cosas el destino Que tuve que tener una pistola para andarme yo protegiendo Porque vivía en Phoenix Entra después Arturo Rivera a mi vida Y cambia por completo eso Porque también yo iba y les cantaba para Reynosa Y no faltaba que con el rifle, la foto ya hundeado Porque obviamente pues me ponía bien loco Entonces llega Arturo Rivera a mi vida Empieza a cambiar pues todo lo que yo traía arrastrando atrás Y me dicen Hola Reynosa yo puedo trabajar contigo Pero tenemos que cambiar esto Esto de las armas Dejarlo ya Fue como Yo me fui moldeando A base de caídas A base de cosas Y hasta ser quien soy ahora ¿Y para los jóvenes? ¿Qué literatura se cayó de una bicicleta? Ya fue cuando el cambio Dije wow ya acabó No o sea Son tantas cosas que Ahorita está pasando un momento Muy difícil un amigo mío que quiero mucho Y yo le acabo de dar un consejo Porque estuve con unos rebeldes En un lugar que él tiene en Arizona Y yo lo vi haciendo unas cosas Y le dije Compa Rigo Usted no debe hacer esto Este y este ¿Por qué? Porque yo he pasado muchas cosas Y yo le digo a mi mamá Amá ¿Será que es la prueba que quiere? Perdón ¿Será que es la prueba que necesita mi compa Rigo? Es un amigo de Phoenix Para que dé un cambio Entonces Dios es así O sea nos manda estas cosas tan duras Y yo he aprendido por eso Porque he pasado por la cárcel Porque he estado un año Un año Un año Tres meses Sin poder cantar O sea yo me iba A un disco que acabo de lanzar Que acabo de salir un sencillo El 11 de febrero Pero yo no podía ni cantar O sea yo quedé No podía ni hablar Mucha gente se burló de mí Ay que no sabes manejar bicicleta Pero fue una bicicleta de carrera Que llevo bajando una montaña De pavimento Y yo caía 65 mil O sea no fue Que me caía atrás de la casa Entonces La vida estaba llevando Para moldearte Y son los chingazos Los que te hacen cambiar Los que te hacen ver diferente Los que te hacen pensar diferente Y valorar a la familia Porque Así como pasó en el 2015 Que pasé por la cárcel Un mes antes Yo estaba ya a punto De perder a Kenia ¿Por qué? Porque Yo ponía reglas en mi casa Véjate amor Yo ponía reglas en mi casa Y hacía fiestas Ya ves Así somos todos nosotras Hacemos fiestas A nuestras hijas Y terminamos pisteando Con la banda Es algo que odio Ahora ya cambió todo eso Ya cambió Tienes 5 años que cambié en mi casa O sea la fiesta infantil Le acabó en pedo No yo terminaba con Cerveza, banda Y mariachi Yo llegué a contratar A Ramón Ayala Y los cachorros Porque yo soy muy musiquero Yo tirano Muy musiquero Un día le digo a mi vieja Te voy a celebrar tu cumpleaños Votar a Ramón Ayala ¿Quién es? Me dice mi vieja Traga Ya empecé a hacer los libros Pero no sabía Traga ya madre de licor Ay si lo he oído Con mi nana la pone Bueno Así quedó Pero quiero que todos Tengan las 7 de la tarde Le decía yo Porque obviamente Ellos iban a ir por otro compromiso Entonces le digo Ok 7 y 8 Pues todos empezaron allá a las 10 Cuando vieron cantando a Ramón Decían Ay ¿Por qué no dijiste Que era que iba a estar Ramón? Porque si hicimos que iba a estar Ramón Iba a ser un desmadre en la fiesta Entonces yo siempre era así Muy fiestero O sea si yo hacía El cumpleaños de la niña O de Kenia Estás hablando del pasado Ya no Del pasado De hace ya varios años Entonces No todavía Todavía me gusta Ahora que voy con un rebelde Y me senté Y me estuvieron tocando Unas canciones ahí Después del concierto Pero ya de una manera diferente O sea ya no es igual como antes Hoy puedo controlar Que Cuáles son mis actos ¿Por qué? Porque no quiero pasar Por lo mismo Entonces Me acuerdo que en esa fiesta Yo puse unas reglas Pero me empedé Y llegó el músico Y me dice Oiga que no dejan pasar A mi esposa Adentro de la casa Espérate, espérate ¿Cómo te rollo? Entonces yo dije Que yo hice dos baños Afuera de mi casa Para cada vez que tengamos Una fiesta Nadie tenga que ir Adentro de mi casa A usar los baños Entonces Yo puse la regla En la tarde buena y sana Para la noche la cambié Cuando llegaron a decirme Que no dejaban pasar Ella es muy buena Para seguir la regla Entonces ahí nos discutimos Bien feo Yo me puse mal Yo hablo mal De borracho Entonces yo le decía A Kenia Transformas y te transformas Sí Transformers Sí Machín O sea De todos De todos De todos Pero como te digo Yo ya no podía Porque yo le decía a Kenia Es que ya no me acuerdo Que es lo que hago Yo perdía tener algunas mentales Y yo sufría por eso Porque yo quería tomar Porque pregúntale a Kenia Cuando recién me conocen Eran unas pedas bien chilas De risa Yo cantaba Contaba chistes De bailar Y después eran unas De otra cosa ¿Se me entiende? Pero es porque Mi metabolismo va a cambiar ¿De la edad? La edad Y obviamente ya Quería tomar como antes Y no Pero yo creo que Todas esas cosas pasan Pues para ser mejor ¿No? Porque si tú sigues Cometiendo los mismos errores Pues va a llegar el momento ¿Cuál ha sido La prueba más grande Que ha tenido que superar Larry? Uff Pues muchas Yo creo que Ha habido muchas Ha habido muchas Y con grandes enseñanzas Pues imagínate Nunca haber pasado por la cárcel Estar un mes en un hoyo Eso fue para Cuando hablo de un hoyo No miraba ningún reo Y solamente me dejaban Salir una hora Hablaba 50 minutos con Kenia Y me bañaba en chinguiza Porque el baño estaba afuera Y otra vez estuve Por un mes ahí Y nueve días de extradición Hasta Sur Carolina Eso fue para mí bien duro ¿Por qué? Porque me trataron como un perro Yo creo que Aquí en Estados Unidos Tratan mejor a los animales Que a las personas Que están a lo mejor Pedidas por En este caso Que yo estaba pedido Por Newberry Por una demanda Que me pusieron Y el trato que tuve Fue bien duro Nueve días Fueron nueve días De aquí de California Hasta Newberry Entonces yo creo que Esas son de las experiencias Más duras que tuve ¿Por qué? Porque pues Nunca me imaginaba Pasar por eso Y redoble mi fe con Dios Porque yo creo que El ser humano Es de fe Si tu no tienes fe en nada No va a pasar nada En tu vida Entonces me hice mucha fe Y bueno Me quise pues Alivianar Que fue el 2016 Y un año Casi Diez meses Me pasa La bicicleta Que me tuvo Parado Por dos años O sea No porque Fue bien difícil Yo me casé Con Kenia En el 2018 Y yo canté Amor de los dos Por primera vez Pero ella no sabía Que yo iba a cantar Amor de los dos Y yo no podía cantar Porque Hasta ahorita Hasta la fecha Si yo abro toda la quijada Me truena todo aquí atrás Entonces Todo lo que era la P La S Me daba Mucho problema Yo no podía mencionar Las consonantes Entonces Cuando yo empiezo A cantar esa canción Que yo me puse de acuerdo Con mi mariachi A tratarla Porque tenía que animarme Cosas bien duras Que me han pasado O sea En Tepic también Estuve a punto De Entonces como te digo Y apenas Como que ya va agarrando La onda Apenas No me van a caer Te lo juro Que me van a caer Hoy la raza Me va a caer Me dice ¿Cómo puedo dejar un salir? Porque estaba con No rebeldes Y subí yo Que estaba ahí Y toma No es que no le pide permiso No es que la gente no sabe La raza me agarra caer Pero yo no que tengo Que pedir permiso ¿Se me entiende? Porque hoy soy responsable De lo que hago Pero obviamente Puedo controlar más Mis actos Ya pasamos esa etapa De pedir permiso La verdad Sí Ya son varios años Pero si tú me preguntas En todo lo que he vivido yo Fue esa ¿Mucha gente Se te dio la espalda En ese tiempo? Sí Porque fue una traición Que tuve Fue O sea Fue gente que trabajaba Conmigo Que Estaban del otro lado Entonces eso es bien duro ¿Por qué? Porque si Si comieron Si les di de comer Y después Me tiraban el agarrón Entonces Yo creo que eso fue También lo más difícil Pero hoy en día Mi compañera es mi vieja Y tengo una o dos personas Que trabajan conmigo Y no más La gente a veces Me encuentra en un aeropuerto Y dice Larry anda solo Si oiga vale más solo Que mal acompañado Mi vieja no le gusta Que yo ande así Pero yo me impuse A él me encanta andar solo Pero yo me impuse ¿Por qué? Porque pues Sufrí Traiciones de personas Que estuvieron a mi lado Y bien feo O sea bien feo Que Que bendito Dios Ya pasó todo eso ¿No? Pero la enseñanza La enseñanza Que me dejan a mí De no confiar De ser bien Bien desconfiado Eso pues ya Ya va creciendo A conforme van pasando Tantas cosas Bueno lo escucho Y también escucho mucho De De lo que te ha pasado aquí No 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 Claro Es que Yo siempre he dicho Que uno El dinero La fama Trae muchas amistades falsas ¿No? Cuando tienes de todo Pues siempre sobra Quien andar contigo Todo el rollo Y pues en veces Esa es la misma gente Yo aprendí una cosa Nunca me he cuidado De la gente Como dicen De mis enemigos Yo me cuido de mis amigos Ellos saben donde ando Donde duermo Para donde voy Y las demás ¿No? Entonces Tío Es muy similar Pues Entonces Como va pasando el tiempo Pues uno va evolucionando Quien si Quien no Y quien nunca jamás Entonces digo que Pues es parte del crecimiento ¿No? Y parte de este negocio Más que nada Y aparte regresaste Con un tema Que lo mencionas El 11 Lo acabas de estrenar Llorar Que es uno que alguna vez Interpretó Lucero Sí Y compuesto por Joan Fíjate que Fue bien Bien raro Todo lo que ha pasado Yo en el 2014 Me producí un disco Yo Favela Entonces yo le dije ¿Sabes qué? Yo quiero ser un disco así Así como De música Yo le llamaba Música diferente Que sé que la gente La consuma más Que no tenga que ver Con los corridos Con la banda Con el norteño Entonces producimos algo Pero quedó ahí nomás En el 2015 Cuando yo estaba En ese hoyo Cantaba mucho La canción De Selena La de No me queda más Pero no era porque Yo la escuchaba Yo sentía como Me identificaba mucho Con lo que le pasó a ella Yo estaba en la cárcel Entonces Ahora todas esas canciones Son parte de un disco Que voy a sacar muy pronto Y Canciones que te han marcado De alguna manera Exactamente todas Exactamente todas Como la canción Amor de los dos Que fue la primera canción Que yo pude cantar En diez meses O sea Diez meses Poder cantar una canción También la puse en mi disco Entonces Esta canción de llorar Siempre la cantaba Muy y Kenia Antes de que me pasara Todo esto Y llorar Llorar Y siempre nos agarramos Nosotros Y es parte de mi disco Y de este sencillo Que voy a sacar ¿Por qué? Porque es una canción Que tiene algo que ver Con nuestra relación Es una canción De alguien Que yo tuve La oportunidad de conocer Trabajar con él Y tener los consejos Como fue Joan Sebastián Entonces Hoy en día Vivimos de Mucha música Que ya he hecho Por ejemplo Yo hice corridos Que el piloto canave Que el toque el ajairo Que todos los corridos Marihuana ya lo hice Ya que me mota Ya hice todo eso ¿Se me entiende? Entonces yo ya viví todo eso Entonces yo No miraba Yo Un regreso En algo Donde no estoy parado Yo estoy parado ahorita En una relación Donde bendito Dios Me ha esperado Me ha aguantado Me ha aconsejado Yo no te puedo salir bien loco Si tengo unos correos Que voy a grabar Que están Pero no es el momento Como de la nada Salir con música Que no tenga que ver Como estoy emocionalmente En este momento Lo que estás viviendo Claro Entonces me junté Con unos productores Que trabaja Que me quedate Yo llevo al estudio Y estaba mezclando Un disco de Juan Graviel Que va a salir este año Imagínate con quien estaba Entonces me junté Con un argentino muy bueno Que he trabajado Con Marco Consejo de Marco Un día Marco Me pregunta Que como Por la relación Que hay Por ejemplo Kenia Muy amiga de Cristi Entonces hicimos Una relación Bien bonita Con Marco Tuvo dos eventos Lo que viene Así que yo Así que veo yo Como de admirar De Marco Es sobre todo La humildad Que tiene Y un día Que tenía Dos eventos Aquí en el foro Que estuvo dos noches Que la primera noche Nos fuimos a comer tacos ¿Te acuerdas verdad? Y yo estaba sorprendido Que comía uno Comía otro Comía cuatro Y oiga le digo Y mañana Oiga y mañana Tiene otra fecha Ahí No te preocupes Ahorita vamos a ver Cómo hacemos Bajamos con agüita Entonces si me entiendes Pero fíjate Que la amistad Fue creciendo 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 Y un día Cuando me dice Oye ¿Cómo vas Con lo de tus dientes Y eso? Le digo Bien Le digo Ahorita gracias a Dios Ya me van a poner Una Ya tengo mi placa Le digo Me van a poner Ya los primeros tornillos Entonces Y en la música ¿Cómo va Cómo va a regresar? Fíjate Me preguntó Luego honestamente No sé Le digo Porque Para empezar Pues no puedo todavía Cantar Le digo No puedo Para hablar Se me dificulta mucho Entonces me dijo él Que empezara con tonos bajitos Esta canción No es un tono No es un tono muy alto A lo que a lo mejor La gente me ha acostumbrado A cantar Como un arrastrando las patas Que yo Que yo hacía Los discos borrachos O sea Yo llegaba Hacía las guías Bien pedo Sí Entonces yo hacía las guías Pedo En mi programa No curveo Ando derecho En tonos bien altos Entonces Porque cree uno Que el que cante más alto Es el más chingón En nuestra música Entonces Michael Bullen No fue el quien es Entonces Frank Sinatra No fue el chingón Uno también está equivocado Y aparte no tiene Ni un consejo Y ya después que regresaba A los cuatro días Con Tacho Mi ingeniero Le decía Incluida Cano Y Tacho Ponme la de esta Y oiga las canciones Bien altas Oiga güey ¿Por qué están las canciones Tan altas? Oiga usted Hizo bien loco Las guías Y usted dijo Que en ese tono Me tendría que poner Otra vez loco Para empezar a agarrar El mismo ambiente Y echar las canciones esas Así fue mucha historia De mi música Hoy en día no Entonces con los consejos De él que me dio Buscamos un tono Donde se disfrutara El canto Donde yo entrara Y él me dijo Mira por qué no usamos Un saxofón Por qué no usamos Fíjate Un saxofón Una trompeta Y me vine yo bien emocionado Porque estuvimos en la casa De Vero allá Entonces yo me vine emocionado A la casa Empecé a crear Dijo voy a hacer Las favoritas de mis ídolos Canciones de Jenny De Joan Sebastián De Selena Y canciones que tuvieran Con mi vida Entonces hoy Estoy muy contento Porque la respuesta Que he tenido Con este tema Ha sido muy favorable Entonces Y aparte no tengo miedo A reinventarme Porque yo un día Le pregunté a Jovan En Salick City Le pregunté Una fecha que tuvimos Fuimos a comer Jovan ¿Cómo le hiciste tú Para grabar el disco De Con Kiko Montalvo Un disco de Norteño Cuando él En Siempre Domingo Mirábamos Que era Más como Pop Estas mezclas que tenía Country Estas músicas que tenía Me dice No mijo Es que yo Yo vengo de un pueblo Pero a mí me funcionó Lo otro Lo que era lo pop Como te digo Cuando estaba Siempre Domingo Todas estas ondas Y me quedó bien grabado eso Entonces Le pregunté Y el disco de banda igual Cuando grabó el de Ay María Era algo muy diferente Y más que todo el público Que agarró Agarró el público Popero Que ya lo tenía Y agarra el público Campirano Al pueblo Y es lo que quiero hacer yo Porque mucha gente Me escribe de Panamá Por ejemplo Que sale en mi reality Ay es que un día Dimos contigo Con tu canal Nos gusta tu familia Nos gustas tú Pero no nos gustan Los corridos ¿Ya entendiste? Siempre tengo esos detalles Entonces Espero que Estás con otra audiencia Esta nueva producción Trate de agarrar Otra audiencia Y ojalá María Santísima Que lo que yo Me propuse Hace un año Pues que se Se convierta en realidad No y la gente Que no lo ha escuchado Ya escuche Nos lo mostraste Está padrísimo Ese tema Te quedó divino Los arreglos Por primera vez Ahí está Son muchas cosas Que llevan a eso No estoy pedo Tengo un director De voz Tengo arreglos Con los mejores Los coros son de Disney O sea Busqué lo mejor O sea Yo busqué los mejores productores El mejor disco Que yo voy a sacar En este año Porque es el primer sencillo De este disco Que voy a lanzar En este año Entonces yo creo que Yo tenía mucha hambre De hacerlo Como te digo Ya hace seis años A Dios Le pregunté Y empezamos a intentar Pero Yo soy de las personas Que no me puedo No puedo Por ahorrarme un dinero Puedo poner a un vato Porque sepa tocar piano Bajo Y guitarra Poner los tres instrumentos Yo creo que buscaba Los mejores Por eso fue Que me busqué a los mejores Para hacer este disco Y se nota con el tema Muchas gracias Muchas gracias Y que me lo diga Usted dijo Que tantas canciones Que ha escuchado Tanto disco Que ha producido Y yo De verdad Significa mucho Para mí Muchas gracias Y bueno Ahorita hay un movimiento Muy popular Que es lo de la marihuana Que aquí tenemos A uno de los Que son Tercer elemento Pero estabas comentando Que tú le cantaste La marihuana Ya lo hice yo Yo lo hice en el 2006 Ya lo hice en el 2007 8 y 9 Y que sientes Que ahorita está este boom De algo que tú también Empezaste Yo siento bonito ¿Por qué? Porque obviamente Antes Yo me acuerdo Que Arturo Rivera Me llevaba un CNN Y me rechazaban Yo me acuerdo Que yo fui A un sado gigante Con el baleado No me Que sado gigante Me pongo un toque de cucha En cuanto yo La productora Me lo quitó Era muy Estaba muy como Era muy difícil Sigue siendo difícil No puedo imaginarme Cómo Te estoy hablando Hace 12 años atrás Entonces Pero en la calle Era un hit En ese tiempo Si a mí me daban un toque Yo me quedaba un toque Real escenario Entonces era un desmadre Que se hacía Que el toque de la Jairo Que el baleado Que el plato con A mí muchas canciones Que grabé Entonces No descarto obviamente De que en un futuro Vuelva a grabar un tema Me han invitado muchas personas A grabar temas Que ahora Que lo hacen Fuerza rígida Fue a verlo a un concierto Compa Vamos a grabar un tema Ellos tienen mucho Entonces Con legado Tengo una bonita relación Pero no se ha llegado todavía Porque yo traigo En mi mente traigo Otra cosa que sé Tengo que concentrarme En lo que quiero En esto Y después vendrán los duetos Vendrán todas estas cosas Sí Y bueno Ustedes ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos Bueno Yo le canté Yo me contrataba Me contrataba Y aparte Era cuando mi compa Yo creo que fue Cuando lo atrapé Con esos corridos A sus amigos Que los atrapé Y me seguían a varios En su época rebelde De compadre Ah sí No tenía que estar ahí Porque no sé Iba a ver tiros Espera, espera Aquí en mi concierto No voy a ir más chino Pero como te digo A mí me da gusto Obviamente que él por su lado Todo lo que ha crecido Nosotros por nuestro lado Pues gracias a Dios Que hay frijoles En la casa de la refrigeradora Hay coca, frijoles, queso ¿Qué más quiero? ¿Me entiendes? Y la vida es así Yo creo que Y yo estaba platicando Con los rebeldes Que me acuerdo Que ellos llegaron Ellos tenían el cajoncito Pues número uno Y ellos llegaron conmigo Y qué bonito Después Nos juntamos un poquito Recordar eso Y yo creo que Les dije a ellos Saben que los momentos Que nosotros pasamos Como seres humanos Como negociantes Son los que se van a quedar Para siempre Porque yo te puedo topar Diez años después Tú puedes estar más arriba Más abajo Pero son los mismos Que nos vamos a topar Los que vamos para arriba Nos vamos a topar los mismos Bajamos ¿Qué huele? ¿No que acá? ¿Se me entiende? Entonces gracias a Dios Pues yo Yo la relación Que tengo con mi compa Trabajamos un tiempo Hicimos negocio Tuvimos la oportunidad De hacer un tema Con Jera Cuando Jera Estaba con usted Entonces como le digo Estamos ahorita aquí Platicando Yo creo que Lo más bonito Son los momentos Que tú creas Ya sea en familia O como negociante O como empresa Yo creo que es lo más Bella amor Dinos algo A ver Yo estoy escuchando Teníamos cosas Que ni sabía Oye ¿Cómo ha sido Obviamente ser la mujer Detrás de este personaje Que todo mundo Ya lo vimos En todas sus facetas ¿No? En la rebelde Empresarial Se le ha tocado todo Exacto ¿Cómo ha sido eso? Bueno sí Es que a mí me tocó más La época del rebelde Pero yo creo que todo Yo pienso que todo Pasa por algo ¿No? O sea si llegó un tiempo Donde yo decía Te lo digo Yo decía ¿Pero por qué hice yo Para que Dios me castigara Con un hombre así? Te lo juro Es que yo Es que era Era de más Yo decía Pero es que ¿Qué hice? O sea apenas tengo Dieciocho años ¿Qué pude haber hecho Para que Para que me tocara un hombre? Pero tenía 17 cuando fue Amanda Sí yo decía Para que me tocara un hombre así ¿Qué hice? Y te lo juro que a veces Me dormía llorando Y decía ¿Pero por qué yo? ¿Por qué tengo que aguantar yo esto? ¿Por qué? O sea ¿Por qué yo? Me preguntaba Ok ahora te abrazo Y te digo ¿Valió la pena aguantar? Ah Ahora Ahora sí No 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 Pero es que ahora Que él ha pasado por tantas cosas Muy duras Sin ti no hubiera podido Es cuando yo entiendo Ahora ya sé por qué yo Ella estuvo ahí de verdad Porque no quien sea Hubiera aguantado tanto Dándome un beso por el vidrio O sea se siente bien feo Dándome ánimo siempre Ella tuvo la prensa Dos meses en la casa Lidiando con toda la prensa Donde Donde Obviamente ahí también Me di cuenta Antes de yo pasar por eso ¿Qué programas? Supuestamente eran amigos míos Y qué programas No les importaban No nadie Me quedé solo Pero fíjate Contamos hoy en día Con una ventana muy bonita Que es las redes sociales Tú puedes dar tu propia exclusiva Tú puedes hacer lo que tú quieres Entonces Obviamente necesitamos De los medios Pero esta ventana Que tenemos como herramienta Que son las redes sociales Tu Instagram Live Facebook Live Para decir al mundo Lo que quieres decirle Entonces yo creo que Ya tenemos algo a nuestro favor Nosotros para Pues obviamente Si queremos dar una declaración Pues prendemos Esa madre Y eso es algo Que tiene Larry también Que aparte de que Comparte tanto en las redes sociales Le pasan cosas tan duras Y quieren la exclusiva Y le dicen O sea Te ofrecemos tanto Habla con nosotros A mí llegaron A ofrecerme 200 mil dólares No te creo Yo Fíjate Fíjate También que uno tenga Una vida pública En un reality Y que obviamente Quieran el drama Cuando yo caigo Jamás De lo jamás Se me entró por la mente Decirle a Kenia Graben todas las decisiones Que se están tomando en mi casa Yo estaba A punto de firmar Otra temporada No estaba ni firmada Y llegaba otra Otra cadena grande Ofreciéndome X cantidad Y yo Yo siempre Yo siempre he tenido Los momentos Que el sufrimiento de uno Es para uno No porque tengamos algo Algo Una ventana Si te puedo platicar Porque la gente Tienes que decirle Por donde pasaste Pero hasta ahí Pero no abusar Y meter una cámara Donde esté mi mamá llorando Donde esté Kenia con decisiones Y jamás Como te digo Es algo que Yo siempre he defendido Desde el principio Que yo empecé Yo soy También productor Del reality Y yo siempre le dije El primer momento Y primera instancia Miren la vida mía Es así 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 Y no porque Quieran ustedes drama Yo les voy a dar A mí no me gusta Primeramente Seguir ningún guión Aquí en la rimanía Jamás De lo jamás Y está mi vieja testigo Y está Dios Ha habido un guión Que seguir Que se graba Y gracias a Dios Suceden cosas bonitas Gracias a Dios A veces no tenemos contenido Porque como pasamos Tanto en nuestras vidas Sobre las redes sociales El contenido es muy Muy bajo Entonces Pero a veces Nos recompensamos Y vamos al rancho Y salen cosas bonitas Pues ya agarramos Ya de ahí salieron Tres capítulos Entonces Siempre la rimanía Ha sido así No tenemos ningún guión Es por lo mismo La gente hoy en día Te va a consumir Lo que ellos sientan No lo que tú empiezas A ensayar un día a la noche Ay que voy a decir esto Porque mañana grabo Mi reality No Que seas tú Sí Se tiene que programar Porque si vamos a grabar Por ejemplo Hemos ido a Londres Hemos ido a Hawái Se tienen que sacar Unos permisos Para grabar Pero ya estando allá Es Es más orgánico Mi vieja me dice Espérate un día Fuimos a Champagne En Italia ¿Dónde andamos allá? Bien cura Dice mi vieja ¿Qué se sentirá aquí? Pero ya andaba tomada Ah porque fuimos a A probar Champagne A probar Champagne En la ciudad de Champagne No sé Ahí andamos nosotros Entonces mi vieja Fíjate no teníamos contenido Fíjate lo que es Dios me manda Todas estas cositas A mí entonces Dice mi vieja Ya peda ¿Qué sentirá mi hijo? Dice Espérate ¿Qué sentirá estar en un hospital aquí? ¿Cómo serán los hospitales? Me dijo Yo le dije No mija Déjate de tontera Y dice Porque le vi toni Entonces ella agarrando cura ¿No? Y bolas que saliendo al restaurante Estamos comiendo Se duró la pata Y duró como cuatro horas en el hospital Donde no hablaban inglés Donde no hablaban español Horrible No me entendían No les entendía Tenía que ser tonicemia Ahí sí la cámara Obviamente la tuve que prender Obviamente Pues imagínate Pero literal dije O sea Estábamos comiendo Ya después de varias copas De Champagne Y yo no tomo Entonces una copa Ya ando borracha Entonces estábamos comiendo Y digo yo Muy bonita experiencia En este hospital ¿Qué sentirá estar en un hospital aquí? No porque todo muy bonito La verdad El sacate Las plantas Todo muy bonito Entonces yo me imaginé Que no sentiría estar en un hospital Pues que me caigo Y voy al hospital No hablaban inglés Señores Lo que ustedes traigan a su vida Es lo que traen Sí No quiere decir Que yo traje cárcel No es eso Sí porque a veces Hay que ubicarlo en eso ¿Sí me entiendes? Hay que ser positivos Y yo siempre Yo siempre he entendido Que si te pasa un problema grande Es para mejorarte como persona No para otra cosa ¿Qué te trajo eso? Que lo mencionas mucho Estar Eh no Pues me hizo muy fuerte Y mi fe A mí llegó un momento Donde me Me dolió el corazón Fíjate Yo no entendía Por qué personas Que escriben Canciones Como Joan Sebastián Eh Como no sé Otro Otro compositor Tan grande Escriben en sus canciones Que les duele el corazón De tanto quererte Que me arde el corazón A mí nunca me ha dolido el corazón Más que la vez Que pedía tanto Para que se pasaran esas cosas Que lo pedía Y que me empezó a doler Y así dije yo Fue cuando descubrí Que sí dolió el corazón A lo mejor de querer Pero a mí me dolía Tanto pedir ¿Sí entiendes? Sí Una de las cosas Más milagrosas Que me pasó En ese trayecto Cuando me iban Trasladando A Sur Carolina Yo Cada Mi vieja se enoja Porque trae chapstick Y como chingas Me dice Nadie me llega a decir No creas que es Blanca Palomita Si me dice cosas Dijo Pues si quieres chapstick Mijan Pues siempre te echo En las bolsas Entonces yo soy muy De echarme Hidratando los labios Pues imagínate Pues estando un mes allá Que hidratación iba a tener Y aparte Los nueve días Pues empezaron a salirme Como unos cuerones Bien feos Y aparte Dicenme todo Y yo decía Un chapstick Un chapstick Esa madre Y yo deseaba Deseaba Y yo como voy a agarrar Un chapstick Bueno Resulta ser Que en Texas En Amarillo, Texas Dormimos Una Bueno dormimos ocho horas Supuestamente dormir Ni duerme Nos metieron ahí Y la ropa Por primera No la íbamos a lavar A los seis días De haber dado Ya había encantado Me quitar la ropa Porque yo olía A búfalo Entonces Me quito la ropa Cuando el gabacho Me trae mi ropa Para cambiarlo Porque no me va a subir A la venpa Para seguir nuestra trayectoria Cae un chapstick Usado No sé Si Usado Pues no No era nuevo No era mucho arriba Entonces yo volteo A ver al oficial Y él no me dice nada Yo no podía traer nada Tú cuando vas así No debes de traer nada Porque te esculcan Y ahí me lo metí No me lo metí allá Me lo metí Me lo escondí machín Para que cuando me esculcaran Los vatos Entonces hubiera la ven No me lo encontraran No te lo trabicaban El chapstick Espérate No te lo llevaba No te lo llevaba Entonces Lo saqué Lo saqué Porque le pregunté Un vato que estaba ahí ¿Cómo lo hacemos? Estamos andando a ser paro Y dice ¿Qué llevaron? Yo tenía un chingo de miedo Pues dije Pues llévatelo tú Me dice el vato Pero clávalo ahí Ya lo clavaron entre medio La ropa Aquí donde va el cinto Me esculcaron yo Y en la ven Y en la ven ¿Qué crees? Saqué Chasti Para todos los reos Que iban ahí Entonces ¿Me entiendes? O sea ¿Cómo valoras Cosas tan chiquititas? Exactamente ¿Cómo fue algo Algo que Que pedí Y llegó a mi vida? Por eso Kenia Esa vez que pidió Pedí mal Pedí mal Guau Qué historias Definitivamente Sin una mujerona Hacia atrás de ti No sé Y como te digo A veces Yo una etapa Con Yo obviamente Tengo dos niños Con mi primer matrimonio Y la etapa Más difícil Con Larry Que ahora tiene 17 años Es La edad de 12 Como hasta los 16 O sea Fueron cuatro años Bien duros Y ella siempre me aconsejaba Porque yo quería Hasta tirar la toalla Porque el niño Se portaba diferente Primero salía Bueno es una etapa Muy difícil Para cualquier adolescente Y ella siempre Estaba ahí Siempre Siempre Cuando yo quería otra cosa Ella me decía Mira mi hijo Es que entiéndelo Yo también pasé por ahí Con mi papá Y eso Y el teléfono Es que es mi mamá Y como fue por las niñas Es que está haciendo También sus negocios Que ahorita nos va a platicar Todo No pero me regaña A veces yo Yo iba a pensar Que parece que yo soy El que tengo menor edad Y parece que ella La que tiene los 40 Y a veces le llego a decir Pero mira Mujeres Lo que están escuchándome Siempre aguantar a un hombre O sea tampoco No vas a aguantar tanto Porque jamás toqué a mi vieja Yo jamás le puse una mano encima Estamos hablando De actos que uno hace Ya sea por Amistades Ya sea por la tomadera Por pendejadas Y darle la oportunidad Al esposo Al novio Que si la merece No tanto Si la mujer no los hace O el hombre no los hace Porque nosotros comprendimos Que yo la abrazo Yo la abrazo Y le digo Y valió la pena Todo lo que Sufrió y sufrimos Porque obviamente Fueron tantas cosas Que ya pasó 20 años Dos décadas De trayectoria Cierto o no Si ya 22 por ahí Si fíjate Yo toco En 1996 La batería Con Los Amables Del 96 al 2000 Son 4 y 20 24 Bueno Como Como Así como músico Pero ya Ya en el 98 Empecé a grabar Como solista Imitaba mucho Había una compañera No se si se acuerda Mi compa Se llamaba Sigala Records Allá que tenían Aquellos años Al Chichiculote Banda Toro Y me dijo Un señor Voy a grabar ahí Un disco Que yo quería grabar Porque ya empezaba A ganar dinerito poquito Ahí con Los Amables Entonces yo quería ser Siempre como cantante Y le dije Vamos a grabar un disco ¿Cuánto me cobro? Entonces él oyó Que yo le decía mucho Como Cornelio En aquel tiempo Entonces me dice Ese señor Productor Sigala Me dice Oye mijo Que tal si hacemos Un homenaje A Cornelio Reina Y te pago Por cada canción ¿Cuánto me paga? No pues esto Pues para Me Entonces era favorable Para mí Porque fueron más de 60 canciones Me caí de la nube Y candada Como 20 metros Y altura Le daba yo así Entonces Se veía chido No se veía chido No tenía yo Obviamente Yo quería Yo quería ser solista Y me acuerdo Que estaba Líderes ¿Se acuerdan de Líderes? ¿Se acuerdan de una compañía Que antes En aquellos años Tener tú Un disco anunciado Por Nacional Por Univision Que era Era lo más chingón Como artista Era lo más perro Y llegan con esa propuesta Que querían que yo Fuera la cara Del disco Y le dije Espérate Es donde ya Abogué por mí No yo te grabé Ese disco Le dije yo Pero porque Yo necesitaba Fer Y aparte Me sirvió mucho Porque toda La experiencia Que hice Por cada canción Estando en el estudio Pero yo no te podría Imitar a Cornelio Aunque salga en la televisión Y dije Yo estaré siendo bien o mal Porque yo no tenía nada todavía Y si Me acuerdo Que me duraron Rogando como dos meses Y sacaron el disco Sin mi cara Y yo me acuerdo Que yo vi en Phoenix Y escuchaba mi voz Eres como mi charchina Todas las canciones De Cornelio Y oía mi voz Y yo me Decía yo Todavía estaba como Yo tuve que haberme Decido bien Por lo que quiero Y gracias a Dios Fue el Fue la manera De cantarme Ya la que el trimo No gustando a la gente No imitando a alguien Porque me hubiera quedado Marcado por siempre Pequeñas decisiones Te hacen totalmente Una carrera Exactamente Que el tren pasa una vez Y no te montas Ya no lo vas a pasar otra vez Totalmente Oye bueno Aparte también De toda esta trayectoria Tan padre Que has tenido 24 años Imagínate Quien puede decir Que tiene 24 años Sí porque la gente Piensa que estoy Desde el baleado Para acá Yo el baleado Lo hice en el 2008 Y Pero el éxito fue Me acuerdo Fue ya Bien 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 Porque En el 2007 2008 me iba bien Pero era más underground Muchas fiestas privadas Yo me acuerdo Que venía al parral Lo hacíamos soldado Así Pero era muy pequeño Pero cuando Pepe Garza Que le mando un abrazo Siempre lo recordaré Siempre de que Él agarra El baleado Ya pasarlo a la radio Con esta visión Que él tenía Lo tuvo un mes Y fue cuando Tronó la bomba Cuando ya Tronó la bomba Y gracias a Dios Que pasaron muchas cosas Bonitas No sé si se recuerda Usted El farallón En el 2008 Sí 2008 Yo fui Estuvo usted Encabezando el evento Estuvo Recodo Roberto Se quedaron como Unas 2000 Gente Si También Pico Rivera Cuando estuve Y Roberto Hicimos un corrido El Gallo Sinaloa Fue una mancuerna Increíble Desgraciadamente Yo Salgo De Con Edmundo Mendieta Que era Quien manejaba Nuestras carreras Porque Empezaba a ver Pues muchas cosas mal Empezaba a ver Malos manejos Empezaba a ver Desgraciadamente Que vendía dos fechas Entonces a mí Terminaban hablándome a mí Yo le decía Edmundo ¿Qué pasó? Su agenda Era un teléfono Entonces yo hablé con él Mira champ La verdad Yo Porque así le decía a uno La verdad Así yo no puedo seguir Roberto siguió varios años ahí Y ya tampoco Ya no está ahí Pero Pero yo lo vi Hace unos años Y como de uno Siempre acordarse De las personas Que tuvieron Que creyeron en ti Porque de verdad El dueto ese Nos rindó Muchos frutos Muchos frutos Hacía muchos eventos Y bueno Pues yo creo que fue Una de las etapas Bien bonitas de mi vida ¿Y tu canción favorita De Larry? ¿Cuál es? De cuando yo me recuerdo Larry Cuatro Torres El Cuatro Torres No me asustan los problemas Tampoco mis enemigos No me gustan Los pendientes Y menos dejar testigos Me tentaron la familia Me quitaron a Tachillo Corridas Yo lo hice Ya nos dejaron muy tristes Ya nos Torres y Caminos Cuerno, Pechera y Escuadra Acordeón y los amigos M2 Tu primo hermano M1 Y todo tu equipo La María sube de noche El sol calienta de día De día y de noche Pensando Como los torturaría Si de por sí soy violento Ráfagas Los retorcía ¿No lo escribiste? No, yo escribo bien feo Sí No, yo me refiero a que Yo tuve A mí me tuvieron a punto De Tuve un problema En el rancho Porque mataron a A un primo mío Muy hombre Y a mí un camarada En los inicios Me mandó a hacer un corrido Y yo lo hice tranquilo Porque obviamente Yo sabía Quien se había aventado El tiro Y me regresa El corrido para atrás Porque me lo estaban pagando No, oiga, dice Parece que no querría Usted a su tío Me dicen Primer hermano de mi mamá Y le digo No, como si Si lo quiero Y lo escribí Como yo lo quería Y me desterraron Dos años de Culiacán Mujer que esté casada Y que diga Que en el trabajo No lo enamoran En una fábrica Eso es mentira Porque siempre llega El encargado de la sección Y hola Que no beba O que no beba Vamos Vamos Que bonito Wow Que bonita te ves hoy Tenemos la fortuna De que Thalía Es fanática de Kenia Y Tommy Motole Se lo juro En serio Tommy Motole Es fanática de mis salsas Hoy está platicando Al rato Pero como te digo Pero Pero por qué Thalía Le encanta el producto de Kenia Porque Thalía Se puede comprar Un Tom Ford Se puede comprar Un Gucci Pero agarra un producto De esto y dice Wow Ruiz Molina Ángel Leviar Música Música